Dando vueltas en la vida Un camino largo sin salida Yo no hay luz tan profunda Y tu luz que brilla Como uno pero diferente Tu mirada ya que la gente Yo te miro y desapareces Ya no ha sentido ser bien Solo estás Bien y bien y bien Se ve todo Fendi, Fendi Cuando llueve no es trendy, Fendi Eso no es verdadero, eso es tu ilusión Aunque no paga el dinero y pierda el color Se ve todo Fendi, Fendi Cuando llueve no es trendy, Fendi Eso no es verdadero, eso es tu ilusión Aunque no paga el dinero y pierda el color Y luego Fendi en tu pantalón Pero de castilleo lo sabemos tú y yo Pero todo se ve Fendi y luego la confusión Pero todo se ve Fendi y no me busca el error Algún salito tenga un amor Tú tenia otro y se me murió Tú fue creyente, así se fue escondió Dice la gente por el que se perdió Los ojos son de tu pantalón Mi carretera con limitación Pero voy a llegar, no paga la presión Aunque lleve y se haga tarde Dice que tu corazón Se ve todo Fendi, Fendi Cuando llueve no es trendy, Fendi Eso no es verdadero, eso es tu ilusión Aunque no paga el dinero y pierda el color Se ve todo Fendi, Fendi Cuando llueve no es trendy, Fendi Eso no es verdadero, eso es tu ilusión Aunque no paga el dinero y pierda el color Tú me miras, has olvidado Yo intentando dejar al pasado De tu manota no hay más daño Ya la he soltado Somos uno pero diferente Tu mirada hay entre la gente Yo te miro y desapareces Mi alma sin ti se pierde Se ve todo Fendi, Fendi Cuando llueve no es trendy, Fendi Que no paga el dinero y pierda el color Se ve todo Fendi, Fendi When llueve no es trendy, Fendi Eso no es verdadero, eso es tu ilusión Aunque no paga el dinero y pierda el color Se ve todo Fendi, Fendi No es verdadero ni es tu ilusión Dinero y tierra y color Que el gusanito tenía un amor Que tenía otro y se me murió Se ve todo Fendi